Bueno pues damas y caballeros, seguimos bonitos con la música en esta noche y con este número queremos mandar un saludo muy en especial a Juanito Live, el ente cachoto en toda Nueva York que ya nos está grabando, afirmando muchas gracias por su tiempo Saludamos a las estrellotas del éxito por supuesto y vamos a bailar sabrosos los números, los números más sabrosos con el grupo que anda de moda El grupazo, el grupazo Quintana Vamos a agarrar pareja esta noche y como dijera Magia, si no agarra pareja, pues agarra parejo Juanito Live Vamos a agarrar pareja damas y caballeros esta noche con la cumbia sabrosa de Puebla para que la baile bonito Juanito Live la cumbia rebajada Hoy va el licenciado Dimensión X Venga el sabor Escucha Que bonito inicia Hoy el grupo Quintana Acámos Éxitos Y que venga el sabor Esta noche Al estilo y al sabor De Luis Miguel De Luis Miguel Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Oye como dice Grupo Quintana Vamos a bailar sabroso Siempre Al grito de guerra Baila 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 otra vez. Vámonos, rico. Véngale, sabroso. Escucha qué bonito. Échale, DJ Mauve. ¿Cómo dice? Y este es un estreno más. ¿De quién? Las estrellas del éxito. Jody Castillo. El estereólogo New York. Échale bonito, dice. Venga el saludo, perrona. ¡Hagamos historia! Juanito Live. Allá en el YouTube. Ya presente, venga el sabor. El lente más cachondo en toda Nueva York. Venga dice. Venga hasta México. Para Raúl Linares. Los Lineros en Movimiento TV. Ese Garelli. Arritmo de los Barrios TV. Para Juanito Live. Desde el caballo. El lente cachondo. Y ahora cordillón. Y que sigan los éxitos. Con Juanito Live. El saboldo. Un gran sabor. ¡Échale, Miguelón! ¡Dime cuál se escucha más! ¡Eso es nuestro, que eres이시 varitador! ¡Hago lo rico y sabroso! Oiga esta noche el sabor de Luis Miguel. El sabor. ¡Venga, chabor! ¡Venga, chabor! ¡Órale! ¡Dale, sabroso! ¡Con la cumbia rebajada! ¡Al estilo! ¡Y al sabor! ¡Ven! ¡Esterionova, Nueva York! ¡Al grito de guerra! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Oye, calibre, bichota! ¡Esta noche! ¡En cruz de roca! ¡Esto no es más, Pedro! ¡Venga, le sabroso! ¡Dale, bonito esa noche! ¡Échale a la acordeona! ¡Dale, bonito esa noche! ¡Muchas gracias! ¡Para que lo baile! ¡Yomani Aguilar! ¡Publicidad es la pulguita! ¡Oye nada más que función! ¡Ferricidad! ¡Venga, sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Llora, corrión! ¡Llora, llora, llora! ¡Repita! ¡Sabones! ¡Sabroso! ¡Para michobaldo Solra! Esta noche Todos los inalcanzables del salón La famosísima Esmael En sentido Discomóvil Valencia Que nos acompañe Buenas noches Sabroso Dale, 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 dale Esta noche Último cachete Goniza, Goniza Bueno, pues damas y caballeros En esta noche Vamos a darnos a presita Poner nuestro último numerito